Mucha tradición aquí en la Ciudad del Sol En el lanzamiento viene un roletazo Lo busca el shortstop Forzan en la intermedia Y ya hay el peserado Alamos para llevarlo todo a cabo En el lanzamiento Está picando Señorón acostado ahí, compañía de su nieta Ixayana En el lanzamiento está sacando un roletazo Lo toma el shortstop Hace el esfuerzo, forzan en la intermedia En el lanzamiento de Kiwis Alto, pero lo busca ahí rápidamente Moisés Noriega hace la conexión a la inicial Regraza las cuestiones técnicas Nomás culmina esta entrada Lo busca Noriega Lo busca Noriega Y se está picando el esférica Agarra, 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 agarra Agarra, agarra Segunda y la tercera carrera Por parte de los mineros Con este Proctor Jardín derecho Bien corrido Ya se ponen tres Un lanzamiento En el lanzamiento La cuarta carrera Entonces por parte de Exploraciones En los Spiders Rafael Domínguez Respondió Manolito Plata A primer lanzamiento Lo busca ahí El Cacher pero imposible Lumbatazo que se va de línea Viene la quinta carrera Entonces en los Spiders Manuel Plata Sale de abajo Por parte de Luis Domínguez Así que segundo turno Para General Villas Y el primer lanzamiento Lo busca ahí García Sale un buen batazo Picando la esférica Le batazo de línea nuevamente Por parte de Palomino Tiene el lanzamiento Hace el piso y corre Pero viene tranquilamente Saliento Busca dolores Y así culmina Sertú, ¿no? Tiene el lanzamiento Lo tiene Eso es Un batazo En el sur En el sur En el sur Salí con su lanzamiento Le saca el bat Sacando un reletazo Le busca Pero no puede Pero no puede El segunda base Se le va a plaza Con silla Van a mandar Lo van a esperar Ahí a ver Cuidado Cuidado Porque con eso El barril A rigor Están cuadrando para tocar Avanza corredores A la intermedia Primer lanzamiento Está agotando Viene una carrera Sonora Batazo Todas, todas, todas Ya cayó Todas, todas Hay dos Tienen lanzamiento Dale, ruletazo Termina ya el partido Uno más abajo Uno más abajo Tiene mujer Más abajo Aún está el hoyo Ahí Quitanme